Muchas veces, al hablar de diferentes géneros y especies de homininos de nuestro linaje, nos hemos referido a características de sus cráneos que son específicas suyas o que los diferencian de nosotros. Por ejemplo, hemos mencionado muchas veces la forma del rostro o la capacidad craneal de algunos de estos homininos. Pues bien, hoy vamos a ir un poquito más allá. Vamos a echar un vistazo a la anatomía de nuestro propio cráneo, qué huesos lo forman, para así poder entender mejor las comparaciones con cráneos de otros homininos de nuestro linaje. O incluso realizar comparaciones y ver cómo los huesos que tenemos en nuestro cráneo también aparecen en otros vertebrados. Así que si estáis preparados, vamos a empezar con la anatomía comparada del cráneo de los homininos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo desde el canal de YouTube de la Fundación Palarc. Aquí, Francesca Escó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a tratar un tema que a mí me gusta muchísimo, que es la anatomía comparada. Y es que llevamos ya mucho tiempo, muchas semanas, llevamos ya unos cuantos años hablando de la anatomía de los cráneos de algunos homininos, algunos parientes nuestros, algunos ancestros nuestros o ancestros más lejanos. Nos hemos fijado en algunas características de su cráneo, pero creo que llega el momento de echar un vistazo a nuestro propio cráneo, analizar qué huesos lo forman, cómo es la anatomía de nuestro cráneo, para poder ver mucho mejor cómo ha sido su evolución a lo largo de miles o millones de años. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aunque solemos hablar de el cráneo en singular, muchas veces nos referimos a él como si fuera un solo hueso, en realidad está formado por más de 20 huesos. La mayoría de estas piezas de estos huesos se encuentran articulados entre sí mediante suturas. Unas suturas que cuando somos jóvenes, cuando somos crías, no están fusionadas, pero que se fusionan entre sí cuando nos hacemos adultos y por eso al final tenemos un cráneo, digamos, macizo, que parece ser una única pieza. Así, mientras somos jóvenes, estos huesos pueden crecer sin que el hecho de que haya otro hueso al lado le impida crecer, permitiendo esta flexibilidad, pero al llegar a la edad adulta se produce esta osificación total, se fusionan las suturas y nuestro cráneo, aunque internamente los huesos pueden seguir remodelándose, pero nuestro cráneo ya no vuelve a crecer. Podemos hablar de dos grandes regiones en el cráneo para poder entendernos. Por un lado, el neurocráneo, que podríamos decir que es la parte que rodea completamente y protege el cerebro, el encéfalo. Y por otro lado, el viscerocráneo o el esqueleto facial, que se trata de todas las estructuras que dan forma a nuestra cara, que portan los órganos de los sentidos y nuestra boca. El neurocráneo es, digamos, la caja que alberga el encéfalo. Su función principal, por supuesto, es protectora, pero también sirve de anclaje para muchos músculos, tanto sociales como músculos del cuello. Y este neurocráneo está compuesto por ocho huesos. El frontal, dos parietales, dos temporales, el hueso occipital, el esfenoides y el etmoides. En conjunto forman esta especie de bóveda cerrada, con una abertura en la base, en nuestro caso está en la base, que llamamos el foramen magnum, que es el lugar por el que el encéfalo se conecta con la médula espinal que recorre la columna vertebral. En los humanos modernos, en nuestra especie, este neurocráneo es muy redondeado y muy alto, y poseemos una frente vertical, algo que nos distingue de muchas otras especies extintas. Por otro lado, la parte facial del cráneo está formada por 14 huesos que dan forma a la cara, a la estructura nasal y a nuestra boca. Estos huesos incluyen los nasales, los maxilares, los cigomáticos, los lacrimales, los palatinos, el bómer o la mandíbula o dentario. La mandíbula o dentario es especialmente destacable, ya que es el hueso digamos móvil respecto al resto del cráneo y por supuesto por su importancia a la hora de masticar o por ejemplo hablar. A la hora de vocalizar, estamos usando constantemente nuestra mandíbula. El conjunto del viscerocráneo de este esqueleto facial es mucho más variable entre especies que el neurocráneo. Y muchos de los rasgos que usamos para identificar diferentes especies del linaje humano se encuentran precisamente aquí. La forma de la cara, la proyección de este rostro o de los pómulos, la presencia o ausencia del mentón o el tamaño relativo de la mandíbula respecto al resto del cráneo. Si nos centramos en las características del cráneo de los humanos modernos, los tradicionalmente llamados Homo sapiens, encontramos una serie de rasgos únicos que nos diferencian de otras especies humanas de nuestro linaje. Por ejemplo, ya lo hemos mencionado antes, nuestra bóveda craneal es alta y redondeada. La frente es vertical y amplia. Tenemos un mentón muy definido, muy marcado, una característica que no aparece en ninguna otra especie humana como en nosotros. Los rebordes óseos que se sitúan por encima de las órbitas de los ojos, llamados torus supraorbitales, están muy reducidos en los humanos modernos, mientras que en otras especies de nuestro linaje son mucho más prominentes. La cara es más pequeña, más retraída y el foramen magnum, este agujero del occipital, donde se une el cráneo con la columna, está colocado muy centrado justo en la base de nuestro cráneo y en las especies humanas más cercanas a nosotros también, relacionado con el bipedismo. De manera que, por ejemplo, en otros primates que no tienen la posición tan erguida como en nuestra familia, como en los homininos, no encontramos que el foramen magnum esté en esa posición tan basal. En cuanto a nuestra capacidad craneal, la nuestra, suele oscilar entre 1300 y 1500 centímetros cúbicos. Con esta base de conceptos anatómicos, con todo esto en la cabeza, nunca mejor dicho, es mucho más fácil ahora encontrar las diferencias con otras especies humanas. Por ejemplo, un cráneo de nuestros primos, nuestros parientes cercanos, los neandertales, se distingue por ejemplo por tener una bóveda craneal más baja, más alargada en posición posterior, un occipital de hecho bastante abombado, torus supraorbitales muy marcados y un mentón mucho más débil que el nuestro o incluso ausente. Eso sí, su capacidad craneal era comparable o incluso superior a la nuestra, pero en general la forma del cráneo es bastante diferente. Si nos vamos a homo erectus o homininos más antiguos, encontramos también un cráneo bajo, con un neurocráneo no tan alto, una frente uidiza que se inclina hacia atrás, un torus supraorbitario muy grueso, muy marcado, un occipital también muy marcado hacia atrás, la ausencia completa de mentón y una capacidad craneal inferior a la nuestra, entre 850 y 1100 centímetros cúbicos. Si retrocedemos todavía más en el tiempo y nos damos por ejemplo a los australopitecinos, sus cráneos son mucho más pequeños, la cara muy proyectada, una capacidad craneal de alrededor de 500 centímetros cúbicos o incluso inferior, junto a estos torus muy marcados o el mentón ausente. Por supuesto, en el registro fósil no siempre encontramos cráneos enteros. Ya nos gustaría que el registro fósil fuera tan perfecto. En muchas ocasiones lo que aparece en algunos yacimientos son fragmentos o huesos sueltos de este cráneo. Un fragmento de frontal, un fragmento de parietal, media mandíbula… Por eso es fundamental al estudiar paleoantropología o antropología física, estudiar bien la anatomía de cada uno de estos huesos del cráneo. Y hay gente que se especializa en un hueso del cráneo. Y en cómo este hueso del cráneo cambia, hay diversidad o variabilidad dentro de una misma población, o cómo se diferencia con otras especies. Gracias a este conocimiento tan específico, tan concreto, podemos llegar a identificar la presencia de especies en ausencia de un cráneo completo, pudiendo llegar a proponer cómo es la reconstrucción del resto del cráneo, si esos huesos hallados son lo bastante diagnósticos, y poder llegar a sacar conclusiones acerca de la historia evolutiva de nuestros parientes. Lo más fascinante para mí es que al comparar estos huesos que tenemos en nuestro cráneo con los de otros vertebrados descubrimos que tenemos básicamente los mismos huesos. Es cierto que en cada linaje de vertebrados estos cráneos se han modificado de acuerdo a su forma de vida, a su alimentación, pero los elementos básicos son los mismos. Podemos llegar a rastrear el origen de nuestros huesos del cráneo hasta los primeros vertebrados que vivieron en los mares paleozoicos, e incluso realizar un estudio comparado de la forma de los huesos de nuestro cráneo en comparación con, por ejemplo, un dinosaurio, que tiene los mismos huesos. Así es como, por ejemplo, hemos descubierto que los arcos branquiales, unas estructuras del cráneo que portan las branquias en los peces, con el tiempo se fueron transformando en otras estructuras en otros vertebrados, como el hueso hioides, los huesos del oído medio o partes de la mandíbula. Porque, eso sí, nosotros solo tenemos el dentario, un único hueso que forma nuestra mandíbula. Pero si retrocedemos en nuestra historia evolutiva, antes de los mamíferos, había varios huesos en nuestra mandíbula, que ahora tenemos en el oído. Podemos llegar a ver como el bómer y otras estructuras de nuestro paladar en otros vertebrados anteriores, por ejemplo, portaban dientes. No solo tenían dientes, digamos, en el borde de la boca. Todo esto nos demuestra lo extraordinaria que es la evolución y lo que ha hecho con nuestra anatomía, desde los primeros vertebrados hasta la gran diversidad de formas que pueblan hoy en día el planeta. Y que compartimos mucho más de lo que creemos con el resto de vertebrados y con los ancestros en común que tenemos con todos ellos. Y si os interesan estos temas, ponedmelo en comentarios. Podemos llegar a hacer vídeos de este tipo acerca de toda nuestra anatomía. Recordad, para no perderos ningún detalle de los vídeos que estamos preparando, lo primero, suscribiros al canal si todavía no lo estabais. Lo segundo, darle al botón de la campanita para activar la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Recordad que también nos podéis seguir en las redes sociales de la Fundación Palarc y pasaros por nuestra página web de vez en cuando, donde encontraréis toda la actualidad tanto sobre arqueología como sobre paleontología humana. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.